Verónica Castro y Rebeca Jones iban a firmar un contrato millonario. No sé si tomarlo con mordiza o enojarme de verdad, no me da falta de respeto, ¿no? Muy mal, muy mal. Me da mucho coraje perder el tiempo. Mi palabra vale más, ¿no? Fueron muy duras. Rebeca Jones, actriz que tristemente perdió la vida el pasado miércoles 22 de marzo del 2023, junto con Verónica Castro, en algún momento visitaron París para firmar un contrato millonario. Sin embargo, no le dijeron la verdad a ambas. Esta información la dio a conocer Ana María Alvarado en un nuevo video en su cuenta de YouTube. Según la periodista de Espectáculos, un hombre les había prometido la firma de un contrato con una empresa muy famosa, dedicada a la producción de cosméticos. Las actrices decidieron viajar a París para reunirse con las personas adecuadas y así firmar el supuesto contrato. Aparentemente, había millones y millones involucrados. Al llegar a París, Verónica Castro y Rebeca Jones buscaron firmar el prometido contrato. Sin embargo, la persona que se los había prometido comenzó a darles largas. Al parecer les decía, Ahorita, ya, mañana nos reciben. No, qué mejor pasado. Fue hasta que la actriz de Rosa Salvaje notó lo extraño de la situación y que esta parecía que no iba por buen camino. Así que decidieron no hacerle caso y olvidarse de tal contrato con la supuesta empresa de cosméticos. Verónica Castro supo que era momento de cambiarse de hotel y le dijo a su amiga que se fuera con ella. Sin embargo, Rebeca Jones no accedió a esto, lo que provocó una fuerte situación entre las actrices. Y es que Ana María contó, Esto creo que les costó la amistad, porque si eran muy amigas, se llevaban muy bien. Pero este problema que tuvieron con este hombre nunca les cumplió y por supuesto se molestaron. De acuerdo a lo que cuenta la periodista de espectáculos, Rebeca apoyó mucho a este hombre que les había prometido millones, pero que al final nunca les cumplió. No obstante, cuando pasó el tiempo, este mismo hombre terminó por traicionarla. Aparentemente el sujeto le había dado golpes bajos a Rebeca Jones, a pesar de que lo había defendido de Verónica Castro y se había puesto de su lado. La mayor traición que la actriz de Cuna de Lobos tuvo que sufrir fue cuando esta persona le robó una suma importante de dinero. Según el testimonio de Ana María Alvarado, este hombre le llegó a quitar hasta 7 millones de pesos. Esta situación jamás fue difundida a los medios de comunicación por la actriz. No obstante, parece que sí se lo contó a la periodista de espectáculos. Recientemente Verónica Castro se unió al club de despedidas inapropiadas para Rebeca Jones, junto a Ari Telch, quien subió una extraña foto con la actriz, motivo que le trajo muchas risas y señalamientos. Y es que en redes sociales escribió un mensaje, donde Verónica Castro revelaba demasiado, a tal grado que los internautas no vieron este mensaje con buenos ojos. En el texto se podían leer cosas como Amiga linda, desde diciembre del 2022 me pediste ayuda en tres ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido, intravena. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.